hola mis chicas hermosas bienvenidas a este su canal para las que no me conocen mi nombre es priscilla y si todavía no estás suscrita a mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo y te unas a esta gran familia en el vídeo de hoy te traigo una lista de conmigo para el otoño y este vídeo es en colaboración con otras dos chicas super lindísimas de aquí de youtube que ellas son bestie dressy y shema beauty ellas también te traen una lista de conmigo así que vas a tener tres ideas de cómo alistarte para esta temporada de otoño que a mí me fascina es mi favorita y por si no conoces a estas dos niñas preciosísimas aquí se las presento hola gente bonita mi nombre es bestie del canal bestie dressy y yo les voy a estar haciendo un tutorial de este maquillaje que yo traigo puesto hoy y también les voy a estar dando una idea de un atuendo para este otoño así que después de que terminen de ver este vídeo los invito y les invito a que pasen por mi canal hola mi nombre es verónica montoya para todas las que no me conozcan y el día de hoy me he metido aquí al canal de mi hermosa amiga para invitarlas a que pasen por mi canal a mirar este vídeo de arreglate conmigo maquillaje y outfit inspirado en el otoño espero y sea de su agrado en una vueltecita por mi canal después de que hayan terminado de ver el vídeo de mi hermosa amiga priscila también te quiero hacer una cordial invitación para que te suscribas a mi canal me encantaría tenerte por ahí así es que nos vemos por allá muchachas bye bueno chicas vamos a comenzar con el vídeo espero que les guste mucho y nos vemos hasta la próxima múa ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.